Ante la posición de indefensión que tiene la Policía Nacional frente a los delincuentes, abogados de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la UES, defenderán legalmente a la policía que actuó en el robo en una heladería en el sur de Guayaquil. La universidad, dentro de su vinculación con la sociedad, anuncia formalmente que defenderá el ser del caso en los foros necesarios al policía que estuvo en el lugar de los hechos y que lo único que realizó fue cumplir con su labor legal y constitucional. Como profesor de Derecho Penal y litigante en esta materia y por pedido del doctor Velázquez y el doctor Ortega vamos a dar soporte legal, probando totalmente, al policía que estuvo implicado en los hechos, colaborar en todo lo que tenga que ver con la defensa del miembro policial. La Policía Nacional, a través de sus 52.000 miembros que pertenecen a la institución, el día de hoy expresamos un profundo agradecimiento a la población civil, en este caso a la Universidad de Espíritu Santo, por ese apoyo incondicional a cada uno de los miembros policiales.